¡Presentamos 24 Tarde! Dos proyectos que se tramitan en paralelo. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ayer despachó el proyecto de retiro acotado de fondos previsionales a la Comisión de Hacienda. Tanto esta iniciativa como el proyecto de quinto retiro se votarían en sala el próximo lunes, 18 de abril. Don Poirot Escobedo, muy buenas tardes. Usted tiene todos los detalles de este tema que tiene a toda la gente muy, muy interesada. Poirot, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Sí, todos muy expectantes durante tres días que han sido muy intensos. Han pasado muchas cosas en torno al quinto retiro. Inicialmente partíamos con un proyecto que tenía fecha para verse la Comisión de Constitución. Y ese mismo día el Ejecutivo sorprendió a todo el mundo con un proyecto propio. Este retiro acotado, retiro alternativo con causales que a grueso modo podemos agrupar en deudas. Y también lo que es el pago de pensiones de alimentos. Una iniciativa que ya ha sido aprobada por la Comisión de Trabajo hace algunos minutos. Y que ya está en condición de ser vista por la Comisión de Hacienda. En la tarde a eso de las 15 horas comenzará su siguiente tramitación. Pero antes vamos a ver ahora algunas reacciones y algunas condiciones que han puesto parlamentarios que van desde el Partido de la Gente hasta el Partido Republicano. Todo el arco desde el centro y la derecha podría decirse un poco más de 80 votos que han manifestado la determinación de exigirle al gobierno que se garantice que los fondos de pensiones no van a ser expropiables. Veamos a continuación cuáles fueron esas declaraciones y las condiciones que se han puesto durante esta mañana para aprobar o no un quinto retiro. Nosotros como bancada independiente y del PPD hemos tomado una decisión que es apoyar a todo evento el quinto retiro de la gente. El quinto retiro de verdad. Estamos en la postura de rechazar ese quinto retiro inventado por el gobierno y que apunta directamente a el retail, a las grandes empresas, a la banca. Y esa situación resulta del todo inaceptable. Nosotros estamos a la espera de la iniciativa del gobierno para tomar una decisión. Yo no la adelantaría, pero sí le puedo decir que hay muchos parlamentarios que estarían votando a favor del quinto retiro bajo la premisa de que no hay tranquilidad de los fondos de pensiones. Y que prefieren, en ese caso, que la gente los pueda sacar y los pueda costudiar a su estilo. Que el gobierno entienda que si hay que trabajar el fin de Semana Santo, habrá que trabajar el fin de Semana Santo para el lunes llegar con este texto como base, con la nueva propuesta del gobierno que ha prometido el ministro de Secpress ayer. Tienen que incorporarse otras materias, temas relativos a otros servicios como internet, temas relativos a vivienda, temas relativos a educación. Son algunos los servicios y otras materias que deben incorporarse. Esperamos que al momento que se vote este proyecto en la sala estén incorporados. No sé cómo podemos ser más claros en esto. Nosotros no estamos de acuerdo con la expropiación de fondos previsionales. Nosotros creemos que los fondos de ahorro previsional le pertenecen a los trabajadores y trabajadoras y que tienen que ser destinados al resguardo de la seguridad social en Chile. Viene ahí el diputado Alessandri, hacía alusión al fin de Semana Santo. Si es necesario trabajar durante el fin de semana y llegar con una propuesta que se ha solicitado, o sea, con la base de un proyecto ingresado esta mañana por parte de parlamentarios de Renovación Nacional, que versa sobre declarar o garantizar que los fondos de pensiones no serán expropiables, que no se pondrá fin a la herencia de los mismos y también se hace un emplazamiento a la convención constitucional a poder también garantizar que los fondos no se van a expropiar, que son propiedad de los trabajadores que los tienen ahorrados en sus cuentas de capitalización individual. Es importante esta señal porque se conforma un bloque que, decíamos, va desde el partido de la gente, pasando por la democracia cristiana, Evópolis, Renovación Nacional, la UDI, el Partido Republicano, serían poco más de 80 votos, hasta 83 votos, incluso una mayoría en la Cámara que podría eventualmente condicionar y poner en entredicho las negociaciones que ha estado sosteniendo el Ejecutivo para obtener una mayoría, por un lado, que les permita aprobar su propio proyecto de retiro de fondos, este retiro acotado, que tiene algunas causales que ya están definidas, como son las deudas de créditos hipotecarios, deudas de salud y también lo que es el pago de pensiones alimenticias. Se plantea en este proyecto un mecanismo permanente que permita, en su mayoría, a las mujeres, a las madres, poder optar un mecanismo más expedito y permanente de retención de fondos para quienes tengan adeudadas las cuentas estas de pensiones de alimentos. Y, muy importante también lo que decía el diputado Don Durraga, presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado también de la Democracia Cristiana, él ha tenido la voluntad de tramitar este proyecto, pero también pide incorporar nuevos aspectos, como son, por ejemplo, las deudas de telefonía, también las deudas educativas, por ejemplo, son algunos de los puntos que se les ha planteado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que pueda estudiarlo, para que pueda ingresar indicaciones y hacer quizás un poquito más universal este proyecto acotado de retiro de fondos que tiene como principal objetivo el pago de deudas, no generar una inflación excesiva, no generar mucho circulante y también contrarrestar el quinto retiro que ha sido empujado por la diputada Pamela Giles, Eduardo Durán, Jorge Durán, entre otros parlamentarios que han insistido en que este proyecto sea aprobado. El quinto retiro, el tradicional, el que todos conocemos, que hemos visto que se ha tramitado desde el año pasado hasta ahora, es un proyecto que fue rechazado por la Comisión de Constitución, no tuvo la mayoría en ese espacio, hubo una votación dividida de parlamentarios de gobierno, de los tres parlamentarios del Partido Socialista, dos votaron a favor de este retiro, a pesar de los reparos del Ejecutivo, del gobierno del presidente Gabriel Boric, ahí llegan divididos a esa votación, hay incertidumbre respecto de lo que va a pasar en la sala, porque se espera que el día lunes, ya acordada la fecha, a eso de las 3 de la tarde, se voten ambos proyectos, el proyecto acotado de retiro de fondos y también el quinto retiro que ha sido planteado por parlamentarios. Quien también tuvo palabras para referirse al avance de su propio proyecto, el del Ejecutivo, el retiro acotado fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ¿quién sabemos cuál ha sido su postura histórica a esta altura ya tradicional en la tramitación de los retiros en contra de los retiros de pensiones? Pero defendiendo también que se avance en un retiro acotado que ha sido despachado por la Comisión de Trabajo, veamos a continuación cuáles fueron sus palabras. ¿Qué pasó con las indicaciones de Renovación Nacional de la Democracia Cristiana y qué es lo que hizo pendiente, nos señalaron los parlamentarios que van a presentar algo en la sala? Sí, bueno, es parte del proceso legislativo, se han enfrentado diversas situaciones, varias de ellas pudieron ser recogidas por el Ejecutivo, otras no, porque no corresponden a la lógica del proyecto, pero en general hemos tenido, creo yo, un trabajo bien constructivo como normalmente ocurre en el Congreso Nacional. Bien, ahí las palabras del ministro Marcelo, es un trabajo constructivo en lo que se busca realizar, tratar también de hacer pedagogía, persuadir a los parlamentarios que han estado en la duda, que han estado reflexivos en torno a aprobar o no el quinto retiro de los diputados, y también en torno a poder respaldar con fuerza lo que es este proyecto alternativo, y esto bajo el argumento del Ejecutivo, en todas las vocerías, en todas las discusiones, de que un quinto retiro sería algo lapidario para el programa de gobierno, para una reforma de pensiones, para la estabilidad económica, entre otros aspectos, otras externalidades negativas que podría traer este quinto retiro de fondos. Más de 51.000 millones de dólares han sido inyectados a la economía desde el primer retiro, eso lo ha dicho el ministro Mario Marcel, algo que ha generado una situación de inflación, Andrés, que tú, por cierto, conoces muy bien respecto de lo que ha sido esta inflación histórica, y las advertencias que se han hecho respecto de que un nuevo retiro de fondos tradicional, en las condiciones que se han hecho en ocasiones anteriores, podría ser muy perjudicial para las cuentas de capitalización individual, para las personas, para los cotizantes, y también para este problema de la inflación que afecta, por cierto, a los más desfavorecidos. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de este debate que a partir de las 15 horas de hoy continuará la Comisión de Hacienda para continuar revisando el proyecto de gobierno en torno a un quinto retiro de fondos acotado. Y ya el día lunes, lo decíamos, los dos proyectos, el rechazado por la Comisión de Constitución y posteriormente el proyecto de gobierno, el que ha sido impulsado por el Ejecutivo, van a verse en la sala, van a tener su votación clave en donde la sala es el soberano, es el que determina cuál de los dos proyectos van a avanzar. El proyecto del quinto retiro necesita 93 votos, tres quintos de la sala, algo que, por cierto, es un número alto, pero a juzgar por la voluntad desde el partido de la gente hasta la centro derecha, eso podría incluso lograrse. Hay que, por cierto, estar muy atentos al desarrollo de eso toda vez que se han puesto como condiciones poder respaldar este proyecto que han ingresado de que los fondos no sean expropiables. Son 93 votos, los cuales el gobierno buscará, por cierto, que no se logren. Y por otro lado, está el proyecto del gobierno que, por ser patrocinado por el presidente de la República, necesita una mayoría simple, es algo mucho más fácil de conseguir. Por cierto, es un proyecto que estaría mejor expectado en cuanto a las proyecciones de alcanzar sus votaciones ese día lunes. Algo que deberá resolverse, una votación clave, quizás uno de los mayores desafíos en términos de coordinación política para el gobierno y también para lo que es el debate de estos retiros del 10%. En este caso, un debate que continúa abierto, que hoy día se prolonga por dos caminos, dos proyectos distintos con distintas disposiciones y vamos a estar muy atentos finalmente a cuál va a ser la determinación del Ejecutivo respecto de presentaron un proyecto para que no se expropien los fondos, para así persuadir a los parlamentarios de la centro-derecha y sí, ir sumando apoyos a favor de su propio proyecto de quinto retiro acotado. Bueno, tú mencionabas, por ejemplo, el escenario inflacionario que se abre en nuestra economía. Ayer lo detallaba y también lo hacía no solamente el ministro Marcel, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Solamente los retiros significaron, tú lo decías bien, en una inyección de 51 mil millones de dólares los tres retiros. Recordemos que estamos tramitando, conversando de un quinto retiro, pero el cuarto no se llevó a la práctica. En la práctica sería un cuarto retiro. A ese monto que tú mencionas hay que sumarle los 25 mil millones de dólares que significaron transferencias directas desde el Estado, IFE y otros. O sea, estamos hablando de un monto global de 75 mil millones de dólares para que la gente se haga una idea. Eso es más o menos un presupuesto de la nación que se inyecta directamente a la economía prácticamente con la misma producción. Es decir, eso lleva a que, obviamente, los precios se vean mermados, se vean al alza y es lo que ha explicado de manera súper didáctica durante, no solamente ayer y antes de ayer, durante el último año y medio, Mario Marcel, y también lo ha explicado Rosana Costa. Inyectar otros 16 mil millones de dólares, que significa el quinto retiro, significaría incluso un alza de hasta 5% de la inflación. Para muchos es una campaña del terror, pero todo lo que dijo Marcel el año pasado y antepasado, lamentablemente, para aquellos que dicen hoy día que es una campaña del terror, se ha ido cumpliendo. Pero quiero ir a un punto que tú mencionabas y que va a ser fundamental en la discusión de aquí al lunes, cuando se voten en paralelo los dos proyectos, el acotado y el quinto retiro. Aquí, esta propuesta desde la derecha de que el gobierno presente esta idea, este proyecto de que los fondos no van a ser expropiables. Claro, hay que aclarar también que es una discusión por lo menos que en cuanto a proyectos nunca ha estado en el Parlamento. No se ha visto de ningún lado político que se expropien los fondos que hoy día están las AFP. Pero es lo que exige la derecha y es lo que creo, y tú lo sabes bien, por lo tanto, en el reporteo allá legislativo, sí o sí tiene que estar el lunes ya plasmado un proyecto claro. Sí, evidentemente, los plazos se apremian. El ministro Jackson ya cedió en ese aspecto, lo dijo la comisión, lo dijo posteriormente cuando se rechazó el quinto retiro de fondos, de estar disponibles a patrocinar o eventualmente ingresar un proyecto propio que implique garantizar y dar esta tranquilidad a la centro derecha de que los fondos de pensiones no se van a expropiar, que son propiedad de los trabajadores, algo que, por cierto, tú decías, nunca se ha debatido en el Congreso, nunca ha sido tema en discusión, pero es una preocupación que tiene este sector político a la centro derecha en torno, por ejemplo, al debate que se está dando en la Convención Constitucional, en torno al programa de gobierno, a la reforma, a las pensiones, entonces ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar ahí, se pide una garantía y con eso quizás lograr algún acercamiento que permita rechazar un quinto retiro, aún no lo sabemos. Pobrirote, retomamos el contacto en caso de ser necesario, un abrazo. Hasta pronto. Continuamos con información policial, una persecución terminó con cuatro delincuentes detenidos luego que intentaran robar en una casa, esto en la comuna de Providencia. Fabián Collado con los detalles de esta y otras noticias policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes Andrés y todos delincuentes con un amplio pronterio policial. Estamos hablando entre 10 a 20 detenciones cada uno y sobre todo se suman luego de esto que protagonizaron en la comuna de Providencia porque cerca de la medianoche esta banda llegó hasta una casa que está ubicada en calle Sagrados Corazones. En ese lugar estaban escalando y todo aquello fue visto por parte de un vecino el cual llamó a seguridad ciudadana de la municipalidad de Providencia e incluso estos delincuentes terminaron disparándoles. Quiero que primero pasemos a revisar el ambiente de la situación vivida durante las últimas horas en ese sector de la región metropolitana. ¡Agárralo! 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 ¡Ey, dono! ¡Ey, dono! ¿Qué está diciendo? ¡Dono! ¿Qué está haciendo? ¡Ya tengo mis silluras! ¡Está buscando mis silluras! ¡Está buscando mis silluras! ¡Venga! ¡Está buscando a mis silluras! ¡Cállate! ¡Espúzalo! 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 ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Capturados entonces estos delincuentes estaban escalando ellos se querían ingresar hasta el interior de una propiedad la cual estaba habitada había un adulto mayor también otras dos personas a las cuales estaban descansando y en ese contexto que ellos no existieron ningún ruido, pero el llamado clave fue al teléfono de emergencias de la municipalidad de Providencia por parte de un vecino. Por lo mismo, seguridad ciudadana se hizo presente en ese lugar y los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente. Ellos chocaron con un árbol que se encuentra a pocos metros de la vivienda anteriormente mencionada y es ahí cuando se dan a la fuga y percutan disparos en contra de estos inspectores municipales los cuales afortunadamente no terminaron heridos y además concretaron la detención de esta banda muy peligrosa porque todos tienen a su haber diversos delitos, robos con intimidación, robos con violencia, robos en lugar habitado. El que menos detenciones tiene son 10 aproximadamente y es ahí hasta 20 veces han sido capturados por parte de las policías. Por lo mismo, fueron trasladados hasta la 19ª Comisaría de Providencia donde van a ser formalizados posteriormente por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente. ¿Qué es lo que nos comentaron en el domicilio, el cual se iba a ver afectado esta situación? Que no sintieron absolutamente nada. Que posiblemente estos delincuentes podrían haber ingresado, intimidado con armas blancas como ustedes están viendo en las imágenes, con armas de fuego, etc. Pese a que esta banda de delincuentes había roto un ventanal, había forzado la chapa pero no alcanzaron a ingresar netamente tal debido a esta alerta oportuna por parte de los vecinos ahí en la Comuna de Providencia. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la dueña de casa, la cual nos relata eso en minutos, que no se percató absolutamente nada. Luego, a través del operativo, percibió que algo estaba sucediendo extraño y ahí queda el descubierto que podría haber sido protagonista de un violento asalto. También vamos a revisar las declaraciones por parte de la municipalidad. Intentaron ingresar a la casa y no pudieron y lo que entraron a casa fue carabineros y por ello nos enteramos que habían intentado de ingresar a la casa, quebraron un ventanal y por suerte no entraron. No, nosotros nunca lo vimos, tampoco supimos si dispararon acá o no, pero sí hay unas pertenencias de ellos ahí. Es una mochila con martillo, creo que hay un arma blanca. Nos alertan de que cuatro individuos ingresan a una propiedad. Es ahí donde nuestra central obviamente despacha rápidamente los carros al lugar, procediendo con la detención de cuatro sujetos. En el intertanto que estos sujetos se dan a la fuga, colisionan a uno de nuestros móviles, por ende hacen perder el control del vehículo donde ellos se arrancaban y chocan con un árbol. Una cuadra más al sur es que nuestros perruyeros proceden con la detención de los cuatro individuos. Los peritajes están en manos de carabineros del Laboratorio de Criminalística y también el OS-9 de la Policía Uniformada estuvieron realizando toda la investigación. De hecho, esta es una calle absolutamente residencial, Sagrados Corazones, que estuvo con el tránsito suspendido, que no generó mayores aglomeraciones para que la gente se ubique muy cerca de LESER Parada, que es ahí donde hay un tráfico un poco más denso de lo normal, sobre todo en la hora punta de la mañana. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos a la comuna de Mapul. Ustedes van a revisar estas imágenes que corresponden al delito de salida de banco. Un grupo de delincuentes, el cual operaba en plena pandemia, en plena cuarentena total en la región metropolitana, se especializaron en ese tiempo. Desde el 17 de julio del 2020 atacaron a dos mujeres en las afueras del Mall Plaza Vespucio, en la comuna de la Florida, y luego estas imágenes corresponden al 11 de mayo del 2020, cerca del mediodía, cuando las víctimas habían llegado en un taxi, luego de retirar un monto de dinero, y es ahí cuando fueron atacadas por el grupo de delincuentes que va en el vehículo de color blanco, al menos así se puede apreciar en las imágenes de las cámaras de seguridad. Los interceptan y se abalanzan en contra de las víctimas para poder arrebatarles el bolso, donde mantenían toda esta recaudación que ellos habían sacado desde una sucursal bancaria. Peligrosa banda de delincuentes dedicada a las salidas de banco, especializada en cuarentena. Mucho ojo, porque el modus operandi de esta banda de antisociales, que estaba realizando sus operaciones en Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, incluso en la región de O'Higgins, posiblemente ellos pedían permiso, porque ingresaba uno de ellos hasta el interior de las sucursales bancarias, ahí cuando estaba avisando a todas las personas que giraran dinero, o que giraran montos acaudalados, o sea, posteriormente se contactaba este sujeto con el resto de la banda que estaba en el exterior, y lo seguían hasta los domicilios, hasta sus lugares de trabajo, y antes de ingresar ahí los atacaban con armas blancas y armas de fuego. De todas maneras, no hay ninguna de las víctimas que haya resultado aliada, eso sí, varios de los afectados fueron golpeados por parte de estos antisociales. Por lo mismo, operativos que estuvieron en manos de la Brigada de Robos Sur Oriente, de la Policía de Investigaciones, es así como se pudo acreditar, al menos 12 delitos de 17 que estaban siendo seguidos, y por lo mismo 4 delincuentes fueron capturados. El líder de la banda, Patricio Rojas Rojas, con un amplio prontuario policial, quien intimidaba, golpeaba a las víctimas, se caracterizaba por lo violento en que él realizaba este tipo de atracos, y por lo mismo fueron detenidos durante las últimas horas, y además de eso, quedaron todos en prisión preventiva. Vamos a revisar las declaraciones por parte del fiscal, de la fiscal, bien digo, y también por parte de la PBI a continuación. Todo se logró dar finalización y término a la investigación, con la detención de cuatro de ellos, no obstante lo anterior, sí, el día de ayer fueron detenidas ocho personas, que también tenían otras requisitorias de prisión, pero sí son personas conocidas entre ellas, algunos efectivamente también son familiares, y a través de la investigación se logró establecer que en algunas oportunidades participaban tanto familiares juntos como personas conocidas. Bueno, se logró identificar a por lo menos 10 sujetos que participan de esta banda, de los cuales cuatro el día de ayer quedaron en prisión preventiva. Marcan a una persona al interior de la sucursal bancaria y luego siguen a esa persona generalmente hasta el domicilio y en ese lugar los abordan a la víctima, ya saben dónde tiene el dinero. Incluso el líder de la banda que le estábamos comentando que se dedicaba a intimidar, que era uno de los más violentos ahí que lideraba todas las operaciones, tenía pensado viajar a Europa, tenía todo listo, todo comprado para poder, ¿qué? Realizar, obviamente, este tipo de delitos en el viejo continente. Entonces estamos hablando de una escala mayor de ladrones en los cuales estaban operando la región metropolitana desde el año 2020, sobre todo cuando habían cuarentenas totales en Santiago. ¿Para qué? Para poder escapar fácilmente, ya que había poco flujo vehicular en las calles desde la región metropolitana, más de 17 delitos, 12 acreditados. Y estamos hablando entre medio de lanzas internacionales en esta detención de la banda de las salidas de banco. Andrés. Fabián Collao, muchas gracias por la información policial de esta jornada. Buenas tardes. Y la municipalidad de Santiago anunció que se trabajará en el cierre perimetral del Parque Los Reyes como parte de un plan de recuperación y reactivación de esta área verde. Cristian Cereceda nos cuenta todos los detalles. Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, hay una sensación positiva en los vecinos del Parque Los Reyes, ya que este parque va a ser clausurado con un cierre perimetral que va a abarcar 15 hectáreas de las 22, que tiene este pulmón verde, no solamente de Santiago, sino que también de toda la región metropolitana. Todo esto comienza con manifestaciones, con protestas, que realizaron los mismos vecinos, quienes se organizaron durante el año 2018, quienes comenzaron, por supuesto, a exigir mayor seguridad. Desde esa fecha, ya cuatro años aproximadamente, se han registrado distintos delitos dentro de este mismo lugar, de todo tipo, desde robos, asaltos, homicidios, incluso violaciones, también disparos, como además personas apuñaladas. Todo esto ha llevado a que las mismas personas que viven en este sector, hay casas, hay edificios, es un sector residencial, ha llevado a que estos vecinos no vayan derechamente hasta este lugar a compartir o bien a realizar actividad física. Y si algunos lo hacen, tienen una mayor precaución en cuanto al horario, ya que hay distintas personas, bandas, que se han instalado en este mismo lugar para asaltar a las personas que van transitando o que bien están realizando algún tipo de actividad física. Lo cierto es que con estos antecedentes se trabajó durante muchos años con una misma mesa de trabajo entre el municipio, los vecinos, también algunos ministerios, para lograr llegar a algún acuerdo. Y es así entonces como se decreta lo que va a ser este cierre perimetral con rejas que nos decían van a medir aproximadamente 3 metros de altura. Va a haber un acceso mucho más controlado, restringido con entradas determinadas y también un horario para que las personas puedan visitar este parque, el Parque de los Reyes, en la misma comuna de Santiago y por supuesto evitar que vayan sucediendo estos mismos hechos. Incluso hay personas que se quedan durante la noche, la madrugada, esperando que pase alguna persona para poder asaltarlas o bien muchas veces también se genera lo que es el tráfico de drogas dentro de este mismo sector. Fue la alcaldesa de Santiago quien anunció esta medida. Pasemos a revisar qué comentaba. Hemos tenido situaciones muy graves de apuñalamientos, de homicidios, de violaciones, de distintas situaciones en el Parque de los Reyes que no pueden seguir ocurriendo. Y es por eso que hemos tomado esta definición que nos parece fundamental, que los parques puedan estar para la comunidad, que el Parque de los Reyes hermoso pueda estar disponible para que se pueda disfrutar, para que se pueda caminar, para que las familias puedan compartir. Es por eso que no vamos a soltar el Parque de los Reyes y lo vamos a trabajar junto a la comunidad. Claro, los vecinos decían que el Parque de los Reyes estaba muriendo, el pasto se estaba secando, los árboles también estaban con serios daños y además que el propio entorno también se vio muy perjudicado por estos distintos hechos delictuales. Primero, por supuesto, se va a realizar un proceso de licitación. Hay 600 millones de pesos para invertir en lo que va a ser entonces este plan de seguridad con el cierre perimetral. Y ya se espera que en noviembre comiencen estas obras con un cierre paulatino que va a ir abarcando distintas calles hasta, por supuesto, completar lo que son estas 15 hectáreas de 22. Los vecinos muy contentos, esperaban esta noticia hace mucho tiempo. Han sido cuatro años de movilización, de insistir, de golpear puertas para tomar algún tipo de solución, ya que ellos mismos han sido víctimas de la delincuencia, robos de sus teléfonos, de sus pertenencias, cuando van a comprar o van de vuelta ya camino a casa, o incluso han tenido que buscar otras áreas verdes para poder visitar, ya que no se sienten seguros en su propio parque, ni ellos, ni tampoco otras personas que, por supuesto, visitan este pulmón verde de la comuna de Santiago. ¿Qué nos dijeron durante los últimos 12 minutos? Pasemos a revisar las palabras de los vecinos. El parque Los Reyes se transformó en un lugar sin ley, Dios ni ley. El parque no es un lugar seguro hasta ahora. Nos hemos alejado del buen vivir, y eso queremos resaltar, queremos el buen vivir, dignidad para la gente que vive acá. Ahora no podemos salir. Los fines de semana a veces evitamos estar en casa, porque en la bulla, mucha gente circulando que está o drogada o mucha gente ebria, porque consumen alcohol en la vía pública. No es seguro. Antes uno podía caminar tranquilamente hasta Estación Mapocho, ir al centro caminando por el parque, ahora no se puede. No hay seguridad. Claro, es un plan que va a ir por etapas. La primera va a comenzar por calle Bulnes, por el poniente, hasta la pasarela de la autopista central, para finalmente entonces concretar estas 15 hectáreas que yo les comentaba. Todo esto también en un marco importante para que los Reyes cumple este año ya tres décadas desde que comenzó, y por supuesto esperar que cumplan muchos años más, por supuesto con seguridad y también con una buena convivencia entre los visitantes y también los mismos vecinos, ya que en los últimos años han estado muy preocupados por estos hechos delictuales que se han generado en este pulmón verde de Santiago y también de la región metropolitana. Cristian Cerecia, muchas gracias por la información desde la comuna de Santiago. Una de la tarde con 28 minutos. Nos vamos a la primera pausa en 24 Tarde. Ahora. Esta jornada la convención vota en torno a la estructura del nuevo gobierno y del nuevo Congreso Nacional. Hay tensión en relación a las atribuciones que se darán a la llamada Cámara de las Regiones que reemplaza al actual Senado. Valentina Reyes, en una jornada, vamos a volver al cliché, una jornada clave. Esta sí que es clave. Valentina, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y vamos a actualizar la información porque esperábamos un día miércoles muy extenso de votaciones. Esto es porque se iba a votar artículo por artículo en general y luego, en particular, era un trámite mayor. Pero, para que nos entiendan en la casa, lo que acaba de pasar es que se van a votar todas estas medidas, estas 64 artículos en general, una sola vez. Y luego, pasaremos a las votaciones artículo por artículo separado. Espero que nos entiendan, pero esto agiliza el trámite y hacia el final de la jornada ya podríamos saber con mayor claridad cuál es el nuevo Congreso que propone la Convención Constitucional al país y también cuál es la nueva estructura de gobierno. ¿Cuál es la situación en este minuto? Han sido horas bastante tensas producto de las definiciones que debe temar el Pleno hoy. Hay concordancia en cuanto a la estructura del Poder Ejecutivo, cómo podría ser el presidente, los ministros, pero los nudos se encuentran en la llamada Cámara de las Regiones que viene a reemplazar al Senado. Algunos dicen, como por ejemplo el colectivo socialista Vamos por Chile, que esta Cámara de las Regiones debe tener más peso, mayores atribuciones, pero para el Frente Amplio o también el Partido Comunista, movimientos sociales, esta Cámara de las Regiones debe quedar como está en la propuesta que se vota hoy, ¿por qué? Para agilizar los trámites legislativos. Quiero invitarlos a escuchar parte de las reacciones a primera hora de la mañana de Vamos por Chile. Ellos apuntan al colectivo socialista como el grupo que tiene los votos para permitir que ciertas normas vuelvan a la Comisión y así lograr mayores negociaciones y que esta llamada Cámara de las Regiones tenga mayor poder y mayores atribuciones. Escuchemos. Lamentablemente lo que se propuso inicialmente no iba a funcionar y lo de ahora creemos que hay que hacer varios ajustes. uno de ellos es que ojalá este nuevo Senado tenga más atribuciones que las que tiene hoy día. Yo creo que el Partido Socialista hoy día tiene un rol clave que jugar. En ellos ha habido una disposición en las comisiones y en sus declaraciones posteriores a corregir lo que se está proponiendo. El acuerdo al cual llegaron las izquierdas tiene problemas. Académicos, expertos transversalmente nos han llamado la atención. Tenemos que devolver algunos artículos muy importantes de nuevo a la Comisión y mi expectativa es que convencionales del Frente Amplio, del Partido Socialista, de INN comprendan que está en juego nuestra democracia, la gobernabilidad y por lo tanto invitarlos a que perfeccionemos esto en la Comisión. Todavía hay tiempo. Atención con eso. Hay artículos que hoy si se votan y obtienen una mayoría de los votos presentes en torno a 78 vuelven a Comisión para una nueva vida y luego esa Comisión determina una propuesta y eso vuelve al Pleno. Por eso los convencionales hablan de artículos que deben volver a la Comisión para en esa instancia buscar perfeccionar ciertas propuestas que ve hoy el Pleno de la Convención Constitucional. Se ha nombrado muchísimo a los socios socialistas se señala que ellos tienen la llave para que esta Cámara de las Regiones tenga más atribuciones y justamente ellos ya lo han estado diciendo desde el día de ayer esta Cámara debe tener más poder debe ser un contrapeso el acuerdo de hace unas semanas atrás en torno al sistema político no está escrito en piedra lo invito a escuchar lo que decía esta mañana el convencional César Valenzuela justamente del colectivo socialista. Yo quiero manifestar que el colectivo socialista va a cumplir el compromiso al que llevó el acuerdo no está en discusión y el acuerdo versa sobre dos materias uno es el presidencialismo atenuado y el segundo término un bicameralismo asimétrico eso no está en discusión ese es un acuerdo que alcanzamos y nosotros honramos nuestros acuerdos sin perjuicio a eso lo que no puede pretender la comisión todos y todas los convencionales que participan ahí es que el texto el informe que emana la comisión va a quedar íntegro en el pleno porque si no el pleno no tendría sentido y evidentemente de que el pleno tiene que hacer su trabajo como lo ha hecho en todo el resto de las comisiones ahí estaba entonces la voz de César Valenzuela indicando que se van a mantener los ejes ¿cuáles son los ejes? presidencialismo atenuado menos poder para el presidente y este bicameralismo asimétrico con congreso de diputados y diputados y esta cámara de las regiones en donde están los puntos de desencuentro ahora bien el partido comunista ha sido claro ellos dicen que se debe respetar el acuerdo que el colectivo socialista además indican desde el partido comunista está presionado ¿por quiénes? por sus senadores por el expresidente Lagos por la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet vamos a escuchar lo que decían los convencionales Marcos Barraza y Bárbara Sepúlveda yo no hablaría de tensiones hablaría de que hay evidentemente se han instalado decisiones que trascienden las deliberaciones de la convención ha habido una presión muy fuerte del partido del orden del establishment y eso se deja sentir en algunos constituyentes bueno hay que ver cuál es el resultado pero aquí no hay opción de no conversar mi punto está en que la señal no sería buena queremos decir que para nosotros lo más importante son los intereses de la ciudadanía en esto para diseñar un sistema político profundamente democrático y que no respondemos ni a presiones externas ni alineamientos de ninguna persona si el PS hoy día quiere rechazar tendría que hacerse responsable por cierto de una decisión que puede poner en juego el diseño del sistema democrático y en particular del poder legislativo en la nueva constitución bien ahí estaban entonces todos los ojos en los votos del colectivo socialista pero más importante aún es ver hacia el final de la jornada que resolvió el pleno de la convención y cuál es esta propuesta como les decimos para el nuevo gobierno y el nuevo poder legislativo contarles para ya despedirnos lo último que ha pasado hace pocos instantes el pleno de la convención aprobó en general esta propuesta de sistema político eso quiere decir que ya pasamos a votaciones en particular fue aprobada la propuesta por 109 votos a favor ahora hay un receso y a las 3 de la tarde regresan para iniciar las votaciones en particular nosotros por supuesto estamos atentos a lo que pasa y los vamos a ir actualizando a través de todas nuestras plataformas Andrés si estaremos conectados toda la jornada una jornada clave como decíamos al principio Valentina muchas gracias nos vamos ahora al sur del país el gobernador de la Araucanía el delegado presidencial y alcalde desde 32 comunas de la región participaron en la denominada cumbre de la paz que busca analizar propuestas para enfrentar la violencia en la macro zona sur en la cita no estuvo presente ningún representante de las comunidades mapuche Ricardo Campos con todos los detalles Roca buenas tardes si que tal Andrés como están todos muy buenas tardes lo que fue tema lo que fue un tema de cuestionamiento también por parte de algunas personalidades de la esfera política local en torno a la nula presencia del pueblo mapuche en esta cumbre por la paz o cumbre de gobiernos locales como también ha sido denominada en definitiva parte de los 32 alcaldes de la región de la Araucanía estuvieron 28 de forma oficial esto ya es una cifra que se ha entregado al término de esta cumbre por la paz aquí en los salones del casino de la ciudad de Temuco en el corazón de la capital de la región de la Araucanía ya estamos revisando imágenes de lo que ha acontecido durante toda esta jornada comenzó muy temprano a las 9 de la mañana todo organizado por el gobernador de la región de la Araucanía recientemente electo Luciano Rivas quien entonces ha hecho la invitación quien ha protagonizado toda esta cumbre por la paz invitando a los alcaldes es una cumbre de gobiernos locales para conversar en materia de seguridad respecto de los últimos hechos acontecidos en la región de la Araucanía pero no solo en materia de seguridad sino que también en materias educacionales de salud también de conexión de conectividad de transporte de obras públicas en definitiva varios temas a tratar varias demandas de los gobiernos locales de los municipios de la región de la Araucanía pero principalmente por la paz en materia de seguridad en fomentar el diálogo eso sí sujeta esta denominada cumbre por la paz a cuestionamientos públicos incluso por parte de personalidades de la esfera política local como por ejemplo Aucán-Wilcamán del pacto de la autodeterminación Mapuche diciendo que no tenía presencia del pueblo Mapuche una cumbre por la paz como se la ha denominado lo que es extraño a juicio de algunas personas han indicado eso sí que se han tratado de diversos temas incluso participó fue invitado al presidente de la república Gabriel Boric a esta cumbre se ha excusado y ha participado entonces Raúl Alar el delegado presidencial en la región de la Araucanía no entregando ningún tipo de denunciado público al parecer quería dar un testimonio un discurso inicial pero no lo ha hecho sin embargo ha participado Alfredo Moreno por ejemplo ex ministro de desarrollo social en el gobierno de Sebastián Piñera también estuvo en la mañana y Raúl Alar también ha hablado respecto de la importancia de esta denominada cumple por la paz son impresiones que los invito que los invito a ver a continuación logramos encuentros como el de hoy en que se hacen encuentros con autoridades para hablar de temas de relevancia para la región creemos que faltan también otros actores del mundo social del mundo mapuche y eso también lo hemos manifestado ahora lo importante es participar escucharnos y concordar posiciones hay alcaldes mapuches hay alcaldes que no son mapuches hay alcaldes de izquierda de centro de derecha de todos los colores políticos está el gobernador elegido por toda la ciudadanía está el delegado presidencial quien representa al presidente y al gobierno central acá creo que es un primer paso sin duda en el futuro hay que agregar por supuesto nuevos actores hay que tener otros actores hay que tener representantes de las comunidades mapuchas a los empresarios hay que tener a la gente de las universidades lo decía Alfredo Moreno hay que tener a personalidades del pueblo mapuche en esta denominada cumbre por la paz tanto así que estuvo afuera a metros de los salones del hotel casino dreams en Temuco a Ocán Wilcamán vamos de inmediato a revisar esas imágenes de la llegada de Ocán Wilcamán con parte también de seguidores del pacto de la autodeterminación mapuche de personas que son partícipes del pacto quienes han estado en contra le preguntamos si iba a participar de la reunión si quería ingresar digamos pese a no tener invitación a no estar ser partícipe activamente de ella pero ha señalado que no quería ingresar sin embargo quería hacer público su opinión respecto a esta cumbre señalando que no tiene validez que no tiene representatividad y que era una junta gremial estos juicios de Ocán Wilcamán indicando entonces que al no tener presencia del pueblo mapuche esta denominada cumbre por la paz no debía tener a lo menos ese título veamos las impresiones de Ocán Wilcamán llegando al hotel Casino Dreams en Temuco no haciendo ingreso evidentemente en los salones pero manifestándose en contra absolutamente de lo que ha sido esta jornada de cumbre por la paz aquí en Temuco detrás de esta cumbre están los intereses patrimoniales de los empresarios de la Araucanía de los agricultores de la Araucanía que tienen intereses patrimoniales en el territorio mapuche y que lo han adquirido ilegalmente por lo tanto esto es un acto aparente tramposo que no contribuye a la paz esto es lo típico hablando de la paz como se hablaba en Sudáfrica en la era del apartheid en donde se hablaba de Sudáfrica de parte de los colonizadores sin los colonizados si los colonizados dijo a Ucán Wilcamán impresiones que tuvieron repercusión inmediata terminada la cumbre por la paz acá en el hotel Casino de la Araucanía Luciano Rivas tuvo palabras inmediatas para lo que señaló Ucán Wilcamán y no dejó abierta la puerta más bien para invitaciones de dirigentes mapuche en una próxima oportunidad también se refirió al anuncio de la ministra Sitges en Santiago respecto de la inversión en materia de seguridad que se iba a hacer para la región de la Araucanía con mil millones de pesos para la compra de drones y también 24 vehículos blindados que van a llegar a la región de la Araucanía esto tras los últimos hechos de violencia acontecidos en la región veamos lo que dijo el gobernador porque este era un encuentro de trabajo entre los alcaldes el gobierno regional y los consejeros regionales estas cumbres no van a tener presencia en mapuche vamos a ir trabajando distintas cumbres la primera que se hizo en renaico forjó a que saliera esta y de esta vamos a tener que seguir trabajando en otra aquí lo que no podemos dejar es dejar de trabajar dejar de escuchar en este caso a los alcaldes y por sobre todo hemos tenido también ocasiones para conversar con el mundo mapuche bueno cuestionada cumbre por la paz pero que si han señalado el gobernador de la región de la Araucanía y principal organizador de la misma una cumbre de gobiernos locales también como se le ha llamado porque cuenta con la presencia de todos los alcaldes o la mayoría de ellos 28 estuvieron hoy día en esta denominada cumbre por la paz acá en la región de la Araucanía de los 32 que se excusaron algunos también evidentemente gobiernos locales que incluso no son oficialistas por lo tanto aquí hubo diálogo hubo mesas de trabajo cuatro mesas situadas alrededor de estos salones del hotel casino donde se hablaron distintos temas en materia de seguridad en materia de educación en materia de salud también conclusiones que se hicieron tras finalizada esta cumbre por la paz con bastantes cuestionamientos y veremos si va a haber presencia o no del pueblo mapuche en una próxima cumbre por la paz Ricardo Campos muchas gracias por la información desde la región de la Araucanía buenas tardes Internacional revisamos la información internacional más relevante de la jornada junto a Sofía Norman que está aquí en el estudio Sofía buenas tardes hola Andrés muy buenas tardes vamos a comenzar en Ucrania y con las últimas afirmaciones que realizó Rusia durante esta jornada desde el Kremlin afirman que son más de mil las tropas ucranianas específicamente marinos que se habrían rendido en la ciudad de Mariupol que habrían entregado las armas declaraciones que fueron negadas por las autoridades de Ucrania un alto asesor del presidente Volodymyr Zelensky el mandatario ucraniano desmintió estas afirmaciones comentando que la ciudad portuaria sigue en pie el mismo alcalde de Mariupol comentó durante esta jornada también que sigue bajo el control de las autoridades ucranianas agregó que el sistema de defensa de Mariupol se ha incrementado incluso habla de un fortalecimiento durante los últimos días estos comentarios del Kremlin de una supuesta rendición por parte de las tropas ucranianas se suman a las declaraciones del alcalde de la ciudad que afirma que ya son más de 21 mil los civiles que han muerto solamente en esta asediada ciudad del sur de Ucrania de Mariupol el mandatario ucraniano realizó nuevamente un llamado a Occidente para el envío de ayuda militar dijo que si no ayudan a Ucrania a defenderse contra el avance de las tropas rusas esto va a seguir siendo un baño de sangre parte de lo que comentó a través de su red social de su cuenta de Twitter también comparte un video que vamos a revisar a continuación por armada que la tiranía los países occidentales tienen todo para que esto suceda de ellos depende la victoria final sobre la tiranía y el número de personas salvadas armen a Ucrania ahora para defender la libertad ahora dejamos un minuto la información internacional vamos con el presidente Gabriel Boric que está en la inauguración del año académico de la Universidad de Chile ceremonia en la que también participa el rector de esa universidad Ennio Vivaldi y también la presidenta de la convención Elisa Quintero escuchemos al presidente Boric que sepan que Chile los necesita que Chile necesita a sus estudiantes organizados rebeldes contestatarios y que el movimiento estudiantil siempre ha tenido diferentes momentos pero siempre se levanta y cuenten con todo el apoyo para que sigan siendo protagonistas de la vida como lo ha sido a lo largo de toda la historia la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile Es para mí una gran alegría estar aquí en la Casa Central un lugar que ha sido también mi casa en más de un sentido durante algunos días y que es sobre todo una casa que está al servicio de todo Chile Así lo demuestra también parte del elenco que tomamos prestado de la universidad como por ejemplo nuestro ministro de Ciencia y Tecnología o nuestra nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión que estaban en funciones cuando les pedimos por favor de que nos acompañaran entre muchos otros profesores estudiantes ayudantes Así que para ustedes este es un momento especial porque tal como lo decía el rector finalmente se han retomado las clases presenciales después de más de dos años de pandemia y qué importante volvernos a ver y qué difícil también ha sido volvernos a ver y el desafío que ahí tiene nuestro ministro de Educación ha sido tremendo y que tiene que ver con mucha escucha qué nos pasó cómo nos volvemos a relacionar cómo nos volvemos a encontrar es una reflexión que también desde los pasillos de la universidad seguro va a estar presente sin duda nos sentimos más cerca cuando tenemos la posibilidad de vernos las caras y además les recuerdo que desde hoy día mañana nos vamos a poder ver las caras en los espacios públicos y abiertos porque se levanta el uso de mascarilla y compartir el mismo espacio muchísimas gracias por invitarnos y me siento tremendamente honrado de ser el patrono de esta universidad una institución en la que viví en sus diferentes campus momentos muy importantes de mi vida y que hoy en el cargo de presidente de la república me propongo reforzar nuestro compromiso con la educación pública tengo muchísimos recuerdos de mi paso por la universidad por cierto este es un discurso institucional como patrono de la universidad de Chile y no corresponde por tanto que sea un lugar para recordar la trayectoria propia pero si tengo claro mis afectos mis lealtades y es en este lugar en donde fui desarrollando y en conjunto con muchos de los que hoy día muchos y muchas de los que hoy día nos acompañan en nuestro gobierno la manera de ver el mundo que nos ha marcado profundamente y que nos impulsa a ser un gobierno de transformación son muchas las autoridades políticas y líderes de las distintas áreas que se han formado aquí no solamente en la política institucional sino también tremendos liderazgos sociales y esto se explica no solamente escuchábamos al presidente de la república Gabriel Boric en la inauguración del año académico en la universidad de Chile retomamos ahora con la información internacional Sofía Norman bueno vamos a seguir seguimos con el Nueva York ayer estuvimos bien pendientes de este tiroteo este ataque que se da específicamente en una línea del metro en la ciudad de Nueva York en Brooklyn y ya la última actualización es que ahora es sospechoso este hombre que ayer calificaba la policía de Nueva York como una persona de interés esto significa que es distinto a ser sospechoso porque persona de interés es quien tenga informaciones respecto al incidente se la había visto en algunas cámaras de seguridad pero ya durante esta mañana pero sigue teniendo perdón Sofía el carácter policial más que terrorista exactamente se confirma se sigue la misma tesis que ayer exactamente ayer se descarta que haya sido un acto terrorista se encuentran diversas cuentas de Youtube de redes sociales de este hombre que ahora es sospechoso de este tiroteo Frank James de 62 años y hay algunas pruebas que este hombre que estamos viendo ahí en las imágenes que había publicado ciertos videos criticando por ejemplo al alcalde de la ciudad de Nueva York que no tiene esta lista de un atentado de terrorismo esto todavía sigue siendo una investigación policial todavía no se da con el paradero de esta persona de hecho la policía de Nueva York está ofreciendo una recompensa de hasta 50 mil dólares por cualquier información hacen el llamado directo a la población para que contribuyan a esta investigación que se está dando todavía durante esta jornada información sobre el incidente si es que vieron algo sospechoso antes durante después y también obviamente información respecto a el paradero de este hombre que como lo involucran con este caso se encuentra una van una camioneta en las cercanías de donde ocurre este atentado este tiroteo que deja recordemos además al menos 16 personas heridas y se da cuenta que él fue quien arrendó esta camioneta que estaría involucrada dentro de este último atentado que vivió en las ciudades de Nueva York dentro ahí estamos viendo las imágenes de hecho de la camioneta que había sido arrendada en Filadelfia por este hombre que hasta el momento no se sabe dónde está como les comentaba una recompensa bien importante por cualquier información tanto de la situación del tiroteo mismo como de este presunto atacante que como les decía ahora es sospechoso estaría involucrado dentro de este último tiroteo que vivieron ahí los residentes de la ciudad vamos también a revisar las siguientes imágenes más de 250 fallecidos por lo que estamos viendo ahí en la pantalla estas fuertes lluvias y posteriores inundaciones que están afectando específicamente a la costa este de Sudáfrica las autoridades locales la señalan como una de las peores tormentas en la historia del país para graficar un poco hoy día en la mañana estábamos hablando Andrés de 50 personas muertas salen las autoridades que viajan hasta la zona las máximas autoridades de Sudáfrica y dan esta última cifra al menos estaríamos hablando de 250 personas que perdieron la vida por lo que estamos revisando en las imágenes la región más afectada es la provincia de Guazulu natal específicamente la ciudad costera de Durban donde el agua y los deslizamientos de tierra provocaron estas inundaciones arrasando con carreteras y edificios además otra arista tiene que ver con las personas que han quedado aisladas algunos se les ha visto por estas imágenes captadas por los drones los helicópteros que están esperando por ejemplo en los techos para poder ser rescatados una situación que comentaban también las autoridades podría significar que vaya aumentando esta cifra de personas que perdieron la vida hay lugares a los que todavía no pueden acceder por lo que estamos viendo en las imágenes el corte de las carreteras ya a principios de año esta misma región fue azotada por tres ciclones y dos tormentas en un lapsus de tan solo seis semanas en esa ocasión ya hubo 230 personas que terminó con su vida esta situación los científicos advierten que el cambio climático está provocando lluvias más intensas de lo que suelen vivir allá en Sudáfrica lo que explicaría este fenómeno que estamos viendo en las imágenes vamos a revisar la siguiente polémica porque Warner Bros eliminó las referencias a una relación homosexual esto en la nueva película de animales fantásticos esta spin-off podríamos decirlo de Harry Potter eliminó pero va como en el camino inverso elimina claro es que esto fue porque China específicamente en China pidieron a eso iba no fue a nivel internacional es como vamos al revés exacto esto es para el lanzamiento que se realizó en el gigante asiático hemos revisado durante los últimos meses que China suele pedir en ciertas temáticas que se eliminen escenas lo hemos visto por ejemplo con el club de la pelea que eliminan la escena final para dar cuenta que el gobierno gana exactamente en este caso el gobierno del gigante asiático pidió a los productores que cortaran seis segundos de esta tercera entrega de la película animales fantásticos los secretos de Dumbledore porque aludía al pasado romántico que hay entre este personaje Dumbledore y Grindelwald el diálogo editado contenía las siguientes líneas porque estaba enamorado de ti y el verano que Geller y yo nos enamoramos esto es porque la autora recordemos de Harry Potter J.K. Rowling dijo en 2007 que efectivamente Dumbledore era gay pero las películas nunca habían hecho esta referencia explícita hasta animales fantásticos 3 lo que llama la atención acá Sofía es que es un diálogo exactamente claramente uno no va a estar nunca de acuerdo con este tipo de censura uno lo podría llevar más a imágenes pero un diálogo bueno propio de una dictadura como la China exactamente esto es parte de podríamos hablar de derechamente de censura que realizan las autoridades allá en el gigante asiático para evitar mostrar estas temáticas en este caso la homosexualidad que desde hace más de dos décadas es legal en China no así el matrimonio entre personas del mismo sexo pero suelen tener estas reacciones peticiones en distintas entregas en por ejemplo la para seguir con estos ejemplos dentro de la temática de la comunidad LGBT en la serie Friends se elimina parte de la historia de conocidísima la historia de la ex esposa de Ross que es lesbiana esto también fue eliminado en China todo esto para evitar mostrar al público este tema la homosexualidad en este caso un diálogo de 6 segundos que fue eliminado de esta última película de animales fantásticos es como ridículo es como tapar el sol con un dedo no sé exactamente además 2022 y siguen ocurriendo estas cosas harta polémica que se generó a nivel mundial vamos a revisar también las siguientes imágenes nos movemos hasta el zoológico de Berlín porque hoy día cumple 65 años la gorila más vieja del mundo nos referimos a Fatou que celebró su cumpleaños como podemos ver ahí número 65 en la capital alemana ahí la estamos viendo en las imágenes se convierte pero se ve impecable exactamente se convierte casi en una leyenda los cuidadores del zoológico comentaban que esto es bien importante porque en la naturaleza en su hábitat natural esta gorila que vemos en las imágenes solamente tendría una esperanza de vida de unos 40 años acá está cumpliendo 65 durante este día pero todo ese pastel a esa edad no será complejo digo yo no pero este no era un pastel no era un pastel dentro de lo que nosotros consideramos un pastel así dulce no es repostería no este era de arroz verduras y frutas algo un poquito más sano igual ad hoc al animal que estamos viendo ahí en las imágenes vegano también con todo esto para celebrarle el cumpleaños a Fatou la gorila más longeva del mundo que cumple hoy día 65 años que además dentro del zoológico hay más gorilas pero ella está sola en su recinto todo esto para evitar que tenga estrés esto también hay comentado los cuidadores para que siga celebrando estos cumpleaños la gorila más longeva del mundo y vamos a revisar el próximo video el momento exacto en que estas 5 personas que vemos ahí en las imágenes cayeron en un desagüe en esta tienda de neumáticos en India en cualquier momento ahí vamos a estar viendo el momento exacto en que estas imágenes de las cámaras de seguridad ahí lo vemos con todo se cayeron estas 5 personas estos 5 hombres que estaban en esta tienda donde se arreglan en neumáticos una vulcanización podríamos decir allá en India el momento exacto en que este grupo de personas que estaba conversando de los más normales no se esperaban de todas maneras esta caída que estábamos revisando ahí en las imágenes claro Andrés como comentas tú hasta con la moto se caen estas 5 personas está arreglando la moto no sé si la rueda algo atrás la cadena y también le tocó caerse con este colapso no exactamente a eso iba ahora los medios locales de esta ciudad allá en India dijeron que este video que se ha viralizado ahora es del pasado 7 de abril en Hail Summer ninguno de los hombres resultó gravemente río fue claramente más el susto la impresión de de un segundo a otro Andrés estar metido tragado ahí como podemos leer por el suelo en plena calle allá en India y para terminar vamos a terminar con música con hartas canciones como Bohemian Rhapsody Living La Vida Loca de Ricky Martin son algunas de las canciones que ahora el registro nacional de grabaciones de Estados Unidos eligió para preservarlos para la posteridad como la que estamos escuchando ahí un clásico ¿Quién no conoce esta canción? Ahora yo creo que todos los que están escuchando pueden decir que alguna vez han escuchado este clásico de Queen esta banda británica Una pregunta Sophie ¿Qué significa que se eligen estos sonidos para la posteridad que se guarden esto se trata que la biblioteca del congreso de Estados Unidos desde el año 2000 cada año anualmente selecciona 25 títulos para preservarlos lo guarda dentro de los archivos que tiene la biblioteca del congreso porque dice que son tan buenos son sonidos para la historia que merecen ser guardados este año la lista de los que se llaman sonidos de la historia incluye esta canción que estamos escuchando de Queen también Living La Vida Loca de Ricky Martin además del clásico por ejemplo The Journey Don't Stop Believing ahí estamos escuchando otra de estas canciones que van a ser preservadas para la posteridad Ricky Martin Journey Queen tenemos de todo en esta lista además por ejemplo en los álbumes se incluyó Songs in A Minor de Alicia Keys que es de hecho su álbum debut va a pasar a la historia en la calle la caleta portales de Valparaíso ha tenido alta demanda de cara a Semana Santa y los precios han ido variando casi todos para arriba estos días en promedio han subido 2000 pesos el kilo de merluza y reineta en el sector ¿cuáles son las mejores opciones para este fin de semana? se lo preguntamos desde la región de Valparaíso a Don Hans Christensen Hans buenas tardes hola ¿qué tal Andrés? ¿cómo estás? muy buenas tardes claro te saludamos desde probablemente el que sea el principal terminal pesquero de la región de Valparaíso uno de los favoritos y sin lugar a dudas el que va a concitar la atención en este fin de semana XL recordemos viernes, sábado y domingo en donde prácticamente el precio de estos apetecidos productos del mar como la reineta la merluza y también los molucos como por ejemplo las machas aumentan tienen una leve variación de precio y esos productos como bien nos explicaban parte de los pescadores y quienes realizan la venta de este tipo de productos se debe uno a que aumenta la demanda sin lugar a dudas pero además ellos nos señalan que desde ya prácticamente la semana pasada también ha habido mucha menos cantidad de pesca mucho menos peces con lo que ellos retornan a este lugar y por lo tanto también tienen menos oferta que poder entregarle a las personas que llegan hasta este punto de allí que por ejemplo ellos señalen que el precio de la reineta fluctúa nosotros fuimos sacando algún tipo de promedio en cuatro mil trescientos pesos la merluza cinco mil pesos y la marcha en la que llamó sin lugar a dudas mayoritariamente la atención a las personas que hasta aquí llegaban está bordeando el kilo los seis mil pesos han sido un ir y venir de personas prácticamente desde el lunes ya que comenzaron a llegar los porteños principalmente hasta esta zona para abastecerse de cara a lo que va a hacer este fin de semana marcado por muchas personas que eligen y optan por comer estos productos del mar de allí entonces también que hayamos visto como las ventas a estas personas hayan ido aumentando levemente nos dicen ellos pero de todas maneras muchísimo mejor a lo que estaban acostumbrados de cara también a todo lo que ha sido este periodo durante la pandemia tenemos declaraciones de algunos pescadores de algunos comerciantes también de este sector escuchemos lo que pasa en realidad es que hay poco pescado y mucho consumo que hay en Chile en este momento donde hay poco pescado y no van a vender más barato veo que el consumo ya se infla todo la gente está comprando igual le damos con con llapa con cariño para que la gente se vaya contenta y no gaste tanto así que ahí se ha ido comprando y se ha ido vendiendo bien tenemos salmón tenemos machitos tenemos pescaditos hay el marisco surtido la gente puede venir hay pescaditos en los botes y estamos aquí hasta las 2 de la tarde para que la gente se acerque la gente viene al paraíso hasta las 2 de la tarde de hecho ya hemos visto aquí como ha ido disminuyendo el flujo de personas en la caleta portales pero recordemos aquí empiezan a atender desde las 8 desde las 9 de la mañana incluso ya se empieza a ver este flujo de los botes que comienzan a llegar con los productos frescos desde el mar muy importante algo que decía una de estas locatarias con que nosotros podíamos conversar el trato que hay aquí en este sector más allá de que por ejemplo hayan aumentado algunos precios en un promedio de cerca de 1500 o 2000 pesos es que por ejemplo al ir comprar por ejemplo mayoritariamente en un mismo local las personas allí van haciendo algún tipo de arreglo algún regalito a las personas para que se puedan llevar un poco más también y poder disfrutar este fin de semana largo algo que de todas maneras reciente en los bolsillos de las personas muchos porteños con quienes nosotros podíamos conversar que habían llegado hasta este lugar ya se empieza a ver también tímidamente cómo comienzan a llegarnos algunos capitalinos a la zona de cara a lo que va a ser este fin de semana XL que fue lo que nos dijeron escuchemos venimos a comprar pescada reineta pero los precios están un poquito más elevados que en días anteriores pero igual es asequible para el común de la gente claro claro porque vale una pescada grande vale 10 mil ya se valía valían 5 ahora en 10 y ahora se tiraron un poquito con los precios allí parte entonces de las declaraciones de estas personas con quienes nosotros podíamos conversar más temprano quienes daban cuenta que de alguna manera el dinero le escondía muchísimo más incluso la semana pasada hace dos semanas atrás cuando los precios estaban un poco más bajos que es lo que nos decían los comerciantes bueno allí algunos porteños algunas personas decidieron llegar acá con antelación prefirieron congelar de hecho para tener para este fin de semana largo y hoy día entonces se ve esta variación de precios en cerca de 1500 2000 pesos producto de que es muchísima más la cantidad de gente también que está llegando hasta esta zona muy importante eso sí Andrés para tranquilidad de la gente los locatarios no se recalcaban estos son productos que vienen con todas sus certificaciones para que las personas puedan estar tranquilas también si tiene alguna duda por ejemplo también puede consultar para que les muestre les expongan todo este tipo de trazabilidad incluso desde donde vienen los productos para que usted al momento de comprar y después se lo sirva este fin de semana puede hacerlo entonces bajo todos los protocolos también sanitarios correspondientes de que la mercadería que se vende al menos aquí en la caleta portales nos explicaban tiene todas sus certificaciones una situación entonces a la cual nosotros sin lugar a dudas vamos a seguir tomándole el pulso acá en la región de Valparaíso vamos a ver qué sucede mañana ya el día jueves cuando se espera comienza a llegar un flujo mucho más alto de personas acá en nuestra zona y ver qué va a suceder en estos principales terminales pesqueros caletas de cara a este fin de semana santo Hans muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso un abrazo continuamos con temas similares este viernes se volverá a celebrar el día nacional de la comida chilena actividad que se desarrolló por última vez en 2019 y que busca potenciar los sabores del país por eso distintas autoridades visitaron una muestra gastronómica en el barrio Franklin y proyectan más de 762 mil viajes durante Semana Santa Dani Linares con toda la información Dani buenas tardes claro día de la cocina chilena y qué mejor manera de conmemorarla de celebrarla que con esta muestra gastronómica espectacular que está a esta hora servida aquí en el sector del barrio Franklin estamos en calle Víctor Manuel donde están los galpones del persa vivo vivo con una propuesta gastronómica que se ha tomado el barrio ya hace harto tiempo y que hoy está buscando también un nuevo aire para poder revolver volver a poder levantar sus emprendimientos sus negocios que han estado tan afectados producto de la pandemia con varias dificultades que ha tenido sobre todo el sector gastronómico y el sector turístico son elementos importantes que deben ser de alguna manera solucionados por la autoridad por eso ha llegado hasta este punto el ministro de economía también la secretaria del turismo a chequear en terreno cuál es la propuesta que se está manejando por los diferentes locatarios del barrio voy a acercar aquí un poquito cómo están muy buenas tardes muchachos cuéntenos un poquito bueno de su propuesta cuál es hoy día para relevar también la cocina chilena bueno acá tenemos el típico pobre chileno tenemos de postre leche asada pollo al pil pil champiñón al pil pil y borgoña para acompañar un llamado también a la gente a volver a este barrio a volver a consumir quizás en los locales ahora que quizás la flexibilización del plan paso a paso permite quizás mayor interacción están todos que vengan todos acá al persa cordialmente invitados especialmente al catering del alma acá lo esperamos tenemos comida vegetariana vegana lo especializamos en eso y lo esperamos sábado y domingo a partir de la una de la tarde con el corazón abierto perfecto para todos los gustos sábado y domingo vamos a acercarnos acá inmediatamente a ver si interrumpo la comida cómo está ministro con una declaración de principio diciendo a usted le gusta comer a mí me gusta comer sí muy bueno para comer muy bueno para comer relevar la importancia gastronómica de este barrio que también tiene un impulso irrelevante también en esta instancia en el contexto de pandemia que tenemos bueno efectivamente hemos recorrido aquí las distintas degustaciones y es bien interesante ver cómo hay cocinas de distintos pueblos de distintas tradiciones creo que a través de la cocina se conoce también la cultura de los países así que ha sido un recorrido muy bonito y yo invito a la gente que nos está viendo que venga al barro Franklin venga a conocer sus distintos locales y se va a llevar una excelente sorpresa como la que yo me llevaba comiendo hoy día eso mismo algún imperdible algún favorito de la cocina a mí me gustó mucho el de comida mapuche que lo probamos un poco más allá lo encontré lo encontré excelente y me gustó también mucho una hamburguesa que mezcla cochayuyo con quinoa si recuerdo bien ¿alguien se acuerda? eso carne, quinoa y cochayuyo que a mí no me gusta el cochayuyo y sin embargo en esa mezcla lo encontré excelente así que muy bueno muy creativo además creo que hay que valorar la creatividad de quienes están acá y recursos también que son tan típicos nuestros como el cochayuyo que se pueden utilizar en nuevos platos lo dejamos ministro ahí para que pueda continuar con la degustación importante de ir probando también nuevos platos nuevas cosas que permitan que las personas puedan aprovechar de conocer sobre la cocina chilena es la propuesta es la propuesta que se entrega desde el barrio Franklin durante esta jornada que funciona particularmente los fines de semana acerquemos aquí otro poquito a tener mira algo que se va a tomar que es sin duda la agenda de este fin de semana el más buscado del fin de semana ¿cómo estás? muy buenas tardes hola buenas tardes cuéntanos un poquito de qué se trata la propuesta y también la invitación a la gente a conocer la comida chilena lo que le gusta mucho a la gente la cazuela de vacunos el pescado frito con chilena que vienen a comprarnos mucho y nuestro pastel de jaiba perfecto ahí tenemos una serie de alternativas están disponibles todos estos restaurantes estas propuestas vamos a acercar un poquito más acá avanzando ¿cómo estás? buenas tardes cuéntanos un poquito también qué es lo que tienes para mostrarle a la gente y la invitación también a conocer este barrio quizá algunos se lo han perdido justamente nosotros tenemos hoy día una carne mechada el vino tinto que nosotros la acompañamos con dos productos que es una clásica papa brava o un puré picante nada pues lo dejamos invitados a todos que vengan este fin de semana largo que hay un montón de lugares donde pueden degustar nuestra comida clásica y también de otros países perfecto muchas gracias ahí está la comida chilena relevada aquí en Víctor Manuel estamos en el Persa vivo vivo invitados todos durante este fin de semana nos despedimos con esa imagen hay tremenda propuesta y hasta ahora sobre todo cuando el almuerzo se nos acerca yo me voy a quedar aquí degustando alguna cosita para que le avisen a mi mamá que dice que estoy muy flaco bueno aquí voy a comer un poquito de bastante propuestas chilenas bien ricas no solamente su mamá la coca aquí al lado también dice que está muy flaco así que le vamos a recomendar que coma un poquito más con esa carne mechada con todos esos productos chilenos maravillosos nos vamos a la pausa aquí en 24 volvemos volvemos con las noticias a 24 tarde en un viaje a Venezuela para participar de una cumbre en Caracas el alcalde de Recoleta Daniel Jaude saludó a las fuerzas armadas bolivarianas y de paso criticó a las fuerzas armadas chilenas durante una reunión con el presidente venezolano Nicolás Maduro tuvo respuesta inmediata de la canciller chilena Antonio Rejola escuchemos primero las palabras del alcalde de Recoleta y después la respuesta de la canciller Rejola porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno y los militares chilenos los grandes militares chilenos se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales y jefes del ejército y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira una fuerza armada que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero y yo creo que eso hay que reconocerlo porque si no fuera por esa fuerza armada esta historia sería muy distinta porque en mi país cuando se violan los derechos humanos nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia nunca en mi país han encarcelado los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años atrás desde cancillería puedo señalar en primer lugar el alcalde Jadu es un alcalde y como tal puede opinar lo que él estime conveniente no representa al gobierno y en materia de la representación del gobierno creo que el presidente Boric ha sido bastante claro respecto a Venezuela vamos a hablar de economía vamos a hablar de este proyecto alternativo al proyecto de quinto retiro propuesto por el gobierno presentado este proyecto en las primeras horas del día de ayer intentar más que comparar a un retiro porque es difícil comparar cualquier medida que venga desde el Estado con un retiro de fondos previsionales intentar comparar este proyecto alternativo en cuanto a montos y el efecto sobre todo y lo ha dicho el ministro Marcel en la inflación que de acuerdo a los economistas sería o tendría un efecto bastante más acotado en un eventual aumento del costo de la vida si es que este proyecto avanza en el Congreso pasamos a revisar la primera gráfica para entender lo presentado por la autoría que ya tuvo el visto bueno desde la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados este proyecto alternativo de retiro de fondos ¿cuánto se podrá sacar? en términos de montos en el papel es lo mismo que el quinto retiro ¿cuánto las personas que van a sacar o podrían sacar pueden sacar potencialmente entre 35 UEF hasta 150 unidades de fomento es decir desde 1,1 millón de pesos hasta 4,7 millones de pesos vamos con la siguiente estación para explicar este proyecto alternativo el universo en el papel es de 9,3 millones de afiliados que tienen saldo hoy día en las AFP hay 11,3 millones de afiliados en total pero 2 millones de ellos no tienen saldo incluso lo ha dicho el ministro Marcel si es que se aprobase un quinto retiro esos 2 millones serían 5 millones de personas sin saldo hoy día son 9,3 millones que tienen por lo menos un peso en las AFP en nuestro país vamos con la siguiente gráfica y vamos a explicar quiénes podrían retirar estos montos de acuerdo a lo propuesto por la autoridad obviamente el tema de las pensiones de alimentos las personas las mujeres sobre todo son mujeres la gran mayoría el 99% que sus respectivas parejas padres de sus hijas hijos deben esta pensión de alimentos podrían cobrar este retiro de fondos podrían hacerlo efectivo obviamente que en las cuentas del respectivo padre de la criatura a ver las deudas por salud también se incluyen como una posibilidad para retiro de fondos obviamente que aquí el cruce de datos y la posibilidad que den las AFP de pagar directamente por ejemplo las entidades de salud no va a ser fácil ese proceso entonces esos son muchos de los temas que hay que ir aquilatando en este proyecto un tercer elemento los ahorros para el subsidio a la vivienda para las personas que quieren acceder a una vivienda social obviamente que este retiro de fondos prediccionales los que tienen fondos podría ser una importante ayuda para agrandar ese chanchito de ahorros para las personas que están postulando a una vivienda social vamos con la tercera gráfica las personas obviamente con deudas hipotecarias contraídas hasta el 31 de marzo del 2022 también podrían hacer retiro de estos fondos previsionales para el caso de saldar deudas hipotecarias también las personas que deben servicios básicos recordemos que también hay una ley que rige respecto a la suspensión en estado de excepción de los servicios básicos también correría en este caso y deudas financieras deudas con la banca deudas con instituciones no bancarias deudas financieras de todo tipo contraídas también hasta el 31 de marzo del 2022 le preguntamos a las personas en la calle qué le parece este proyecto presentado por la autoridad qué le parece respecto al proyecto de quinto retiro escuchemos declaraciones para algunas personas bien para otras no en mi caso de personas no me conviene es que hay gente que se gasta plata en cosas que no son necesarias para mí el quinto retiro no es necesario la decisión de lo que yo haga con mi dinero es una opción mía y ellos en imponer ciertas condiciones para sacar el quinto retiro no es justo porque hay gente que realmente lo necesita me parece que el dinero que los trabajadores ahorramos es dinero nuestro forma parte del esfuerzo de nuestro trabajo me parece impresentable que un gobierno ahora defina de manera sin ninguna visión general qué es lo que cada uno podría hacer con el fruto de su esfuerzo no sé el país se va a ir no sé dónde si seguimos con esos retiros es verdad que hay gente que puede necesitar cierto pero yo creo que pueden haber otros medios pero no el quinto retiro ahí vemos hay posiciones de todo tipo la gente en la calle lo hemos visto lo vimos también el viernes pasado con las cifras de inflación 9,4% de inflación y lo ha dicho lo ha sostenido e insistido el ministro de Hacienda en cuanto a los efectos que un quinto retiro puede tener la inflación lo dijo la presidenta del Banco Central incluso puede subir 5 puntos más la inflación producto del quinto retiro vamos con la siguiente gráfica seguimos viendo por ejemplo en términos de justamente de inflación el quinto retiro podría significar si es que todos retiran el potencial que podrían retirar de acuerdo como está el proyecto que se tramita en la Cámara de Diputados hasta un retiro de en el global de 16 mil millones de dólares ya en los tres primeros retiros se retiraron en global 51 mil millones de dólares un cuarto de lo que administraban hasta hace dos años las AFP ¿qué significa este proyecto alternativo? es un monto bastante menor estamos hablando de 3 mil millones de dólares bastante más acotado lo decíamos respecto a lo que significa el quinto retiro llevándolo en matemática súper básica significaría prácticamente un quinto del total si en el primer retiro pueden retirar cinco personas aquí solamente en términos de plata estamos hablando solamente una de cada cinco personas le preguntamos a economistas respecto a el efecto inflacionario que puede tener este proyecto alternativo escuchemos debiese tener efecto sobre la inflación no obstante debiese tener un efecto más acotado que el proyecto de un quinto retiro fundamentalmente porque el proyecto que presentará el gobierno está enfocado fundamentalmente a las urgencias de las familias como son el pago de pensiones alimenticias el pago de créditos hipotecarios el pago de créditos de consumo que son aquellas deudas que ahogan a las familias no obstante el quinto retiro no sabemos a qué va a estar destinado lo que sí sabemos es que va a incrementar la masa monetaria por tanto va a aumentar la demanda y eso evidentemente va a producir mayores presiones inflacionarias ¿cuáles serían por ejemplo la cantidad de personas en cada uno de los ítems que podrían hacer este retiro? de acuerdo insisto en el punto a los números que ayer expuso el ministro de Hacienda Mario Marcel en la discusión en la Cámara de Diputados vamos con la gráfica que hemos preparado por ejemplo en cuanto a deudas financieras deudas con la banca con el retail con las tarjetas a ver 3 millones de personas esto en el papel si es que todos retirasen de acuerdo a las cifras de Hacienda en el caso en la segunda estación de servicios básicos podrían ser un millón de personas y en el caso también de las pensiones de alimentos de acuerdo a Hacienda serían 70 mil personas o sea que hay un problema grande dicen desde las AFP ¿por qué? las AFP están acostumbradas a cobrar dinero a cobrar por la comisión y a cobrar por la cotización de cada una de las personas recaudo evidentemente que esa plata la invierte en diferentes instrumentos ya fue una dificultad para el retiro de fondos de pagar los montos lo que dicen las AFP que esto va a ser bastante más engorroso porque tienen que comunicarse con bancos por ejemplo con las empresas que manejan servicios básicos también con los juzgados para ir coordinando esos pagos sería mucha la información cruzada y esto podría demorar de acuerdo a algunos parlamentarios en que se implemente efectivamente este proyecto de ley que las personas les llegue la plata pueden saldar esas deudas hasta 6 meses escuchemos declaraciones de la asociación de AFP parece una reacción improvisada a la discusión del quinto retiro de fondos previsionales convertir los ahorros de los trabajadores en el CEPIPAC de deudas vencidas y por vencer atenta contra la legítima demanda de millones de chilenos y chilenas por mejorar sus pensiones las administradoras de fondos de pensiones queremos ser escuchadas en este proceso porque esto dañe directamente a nuestro esfuerzo de dar una buena atención a nuestros afiliados y de mejorar las pensiones de todos los chilenos y chilenas esto se cruza con la discusión del quinto retiro lo habíamos visto ayer en nuestro canal 24 horas que la UDI había puesto como condición que el gobierno presentase un proyecto para que los fondos de pensiones no sean expropiables la UDI dijo vamos a apoyar el quinto retiro si es que el gobierno no presenta un proyecto de este tipo acaba de hablar el presidente de la república Gabriel Boric justamente confirmando que un proyecto de este tipo que declare los fondos que actualmente las AFP como inexpropiables ya se va a presentar en el congreso justamente hizo estas declaraciones el presidente Boric en la inauguración del año académico de la universidad de Chile escuchemos sus palabras pero nosotros tenemos una convicción que siempre hemos sostenido que siempre hemos sostenido nadie va a tocar los ahorros previsionales de los chilenos y eso yo ahí invito en esto nosotros hemos sido muy explícitos yo he sido muy explícito no está dentro ni de nuestro programa ni de nuestras intenciones tocar los ahorros previsionales de los chilenos y por lo tanto invito a enfrentar decididamente las campañas de mentiras que se desatan en esto nuestro gobierno no lo va a hacer y no lo va a permitir palabra del presidente Boric recordemos que también en campaña la propuesta de pensiones del presidente Boric no incluía la expropiación de los fondos de pensiones si decía que obviamente la persona cuando se pusiese en marcha el nuevo proyecto que plantea el gobierno que tiene que pasar por el congreso tiene que estar el proyecto para discutirse que podría estar en el mes de septiembre septiembre-octubre lo que decía en su minuto el candidato que era el Boric es que el monto que estuviese acumulado las AFP esas personas lo podrían mantener las AFP lo que se cotizase de ahí en más de ahí en adelante obviamente iría a este sistema público es parte de una discusión que llevamos hace tanto tiempo respecto a una profunda reforma de pensiones que necesita sí o sí nuestro país son las 2 de la tarde con 45 minutos nos vamos a la pausa en 24 horas vamos con todo el deporte Copa Libertadores de América triunfo de la católica pero un robo a mano armada un regalito un regalito digámoslo un regalito para la universidad católica no hay que llorar ni cuando te roban y tampoco hay que andar haciéndose el gil cuando te regalan es verdad fue un penal que prácticamente fue regalado por Leodán qué nombre Leodán González este es un árbitro que hace rato hace varios partidos árbitro uruguayo leía un poco sobre el arbitraje uruguayo ellos tienen VAR pero solo en algunos partidos un partido muy muy parejo en donde por momentos manejaron el balonello por momentos hicimos muy bien las cosas nosotros pero fue un partido sin tantas situaciones como van a ser todos los partidos de Copa no hay que enloquecerse hay que ir con con tranquilidad más como veníamos como nosotros a jugar este partido sinceramente cuando uno pierde juegos como perdimos como nos tocó perder a nosotros uno va perdiendo confianza hay que ser realista y hay que darse cuenta y hay que ser mucho autocrítica ahí escuchamos entonces a Cristian Paulucci que esto es un tanque exígeno que yo creo que va a durar bastante poco porque jugando así católica el técnico Paulucci no creo que dure mucho acá está Colo Colo el puntero del fútbol chileno que esta tarde a las 18 horas se mide ante Alianza de Lima ya vamos a estar hablando un poquito de la hermandad que tienen ambos equipos de hecho mira bueno ayer hablábamos de que Saldivia va a jugar o podría jugar mira te convido a ver un video Andrés que va tanto Colo Colo como Alianza escuchemos los primeros segunditos en clases de historia nos contaron que Perú y Chile siempre han estado enfrentados pero el fútbol nos enseña otra cosa nos cuenta la historia de dos hermanos Alianza Lima y Colo Colo que como grandes hermanos comparten muchas cosas comparten tener un escudo azul y blanco comparten que un chamaco y un nene sean grandes ídolos comparten que los dos sean el equipo del pueblo comparten que ambos sean tetracampeones comparten que sus grandes rivales sean universitarios comparten ser la mejor cantera de sus países y tener a los mejores jugadores de ambas naciones toda esa hermandad nace porque en el momento más duro de Alianza Colo Colo compartió a José Letellier a Parco Quirós a Francisco Huerta y a René Pinto desde ese instante los blancoinegros y los blanquiazules comparten un solo corazón la historia más linda se escribe con fútbol por eso este 13 de abril Colo Colo y Alianza Lima no se enfrentan juega bueno ese era el video Andrés se emocionó se emocionó yo ya lo había visto durante la mañana esta historia viene de 1987 de 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 yo me acuerdo el accidente tenía 9 añitos 5 añitos 5 añitos yo tenía nada en Tierra del Fuego no se veía yo supe muchos años después del accidente que tuvo Alianza de Lima donde capotó su avión del equipo que trasladaba era un vuelo comercial por supuesto llegando al aeropuerto Jorge Chávez ahí cayó el avión y murieron todos los tripulantes incluidos 17 integrantes del plantel de Alianza de Lima y Colo Colo prestó a los 4 jugadores que fueron nombrados ahí José Letellier el actual técnico de la selección que era 3º de Colo Colo exactamente Huerta René Pinto y Marco Quirós eso fueron los jugadores Parco Quirós esos fueron los jugadores que prestó Colo Colo a Alianza de Lima y desde ahí se generó esta hermandad de dos equipos que si uno ve el simen entre ambos países son muy parecidos hay cosas que son subjetivas digo yo los equipos más populares los equipos más ganadores en cuanto a entrada también eso es objetivo sí, claramente lo otro no ya tenemos declaraciones de Gustavo Quinteros hablando del partido por supuesto de esta tarde a las 18 horas escuchen no, creo que que se quiera perjudicar a Colo Colo metiendo el partido tres días antes porque sería ya algo raro espero que se pueda jugar día sábado así tenemos recuperación para el partido internacional como debe ser debemos cuidar a los jugadores del esfuerzo continuo y tratar de representar al fútbol chileno de la mejor manera para eso cuando se puede hay que darle a los equipos que participan en Copa Libertadores cuatro días para que puedan jugar los partidos así que la gente que planifica ojalá que se dé cuenta de esto así no perjudican a los jugadores que tienen que jugar tan seguido basta el llanto Gustavo Quintero por favor yo no escuchaba a Jurgen Klopp estar reclamando porque juegan llora por todos pero bueno vamos a saludar a Claudio Verado que yo sé a través de la señal internacional que nos mira mucho Claudio Verado 39 años está cumpliendo en esta jornada y vemos la torta con su familia miren la gran familia que ha formado Claudio Verado es el mejor arquero de la historia de nuestro fútbol para mí como carrera deportiva sin duda uno que vio jugar al Cóndor que es el mentor de Claudio Verado en cuanto a talentos ya un poco más como tú decías claro es subjetivo tú entras a hablar de eso porque los que tuvimos la suerte claro un desastroso final de carrera a Roberto Cóndor Roja no sé yo nunca vi a alguien tapar como tapó aquí en Chile como el Cóndor exactamente la carrera de este hombre no tiene para no que hasta los 40 años en Europa ahí está el saludo justamente de de su equipo el Real Betis que hasta los 40 años como decías tú renovó una temporada extraordinaria todavía está bien físicamente mentalmente y todavía es el capitán de la selección chilena hasta aquel día ¿usted cuántos tiene? yo 38 ahí lo dejamos don Sergio Pinto usted bien muchas gracias con esta información con el cumpleaños del gran capitán de la selección chilena don Claudio Verado y sus 39 años con torta y todo nos vamos despidiendo 24 Tardes muchas gracias por informarse junto a nosotros chau 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 chau